¡Tamborero! ¡Vámonos! ¡Tamborero! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! que la garganta no lleva el sabor el palito de el sol que desvaya un poco se me ocurre en las eternas son de alfano porque la raíz se asumiera el alfano se va a entender porque la raíz se asumiera el alfano se va a entender el alfano se va a entender que muy es ahí, Dios mío, que bueno ¿cuántos temas faltan, hermano? Bueno, en esos 35 temas que faltan Queremos que haga acto de presencia Ese gran gaitero soliano, ese gran gaitero Ese maracucho Luis Ángel Aguirre Que tuvo esa gran responsabilidad de interpretar el paja